¡Suscríbete al canal! Que nadie se haga daño, que todos los que entres salgan tal cual. Me estoy poniendo nervioso. Incluido los monitores, ¿eh? Sí, sí, por favor, los monitores. Tal cual entráis y salís. A casa, pues para... a casa. Esta noche comienza la juerga Cimadana. ¿Qué planeáis? Es falso porque Mazzi comenzó ya hace un par de días. Y bueno, pues esperamos que haya diversión y según que otro morillo, seguro. ¿Algún que otro? Amorío. Amorío de amores, ¿sabes? Ah, sí. Lo entiendes bien. Sé que es complicado para la gente, pero suele pasar. Tú casado no entiendes mucho de eso ya. Y tú a los calzonazos por ahí, pues yo qué sé. ¡Vaya los calzonazos! Esto es para que respondas a la pregunta, ¿sabes? No me contiendes a mí. No, no, vamos. Es que a mí yo no sé por qué me tiren por calzonazos y eres tú el mayor calzonazos de todos. Joder, pues después de cinco años es normal, ¿sabes? O sea, no hay más que ver. Perdona que te diga, pero no lo conocéis. O sea, es un pringado. Lo que es, es un puto pringado. Uy, perdón, que no se pueden decir tacos en la tele. ¿Qué espero de la juerga Cimadana? Bueno, espero que todo el mundo tenga mucha cabeza. Mucha cabeza que se puede pasar de la madre, pero sin cagarla y sin hacer nada grave. Que ya somos todos muy mayores. ¿Vale? Ya sabemos que es pronto, pero vosotros que sí que están valientes, decidnos. ¿Ves algún futuro cotillo amoroso? ¿Cómo? Que sí, ¿ves algún futuro cotillo amoroso? Yo es que me quedé en lo de valiente. Es que con este lo de valiente. Bueno, que me lo digas a mí, ¿vale? Pero a él... Modesto. Es broma, es que se acojona el suelo. ¿Quién es el modesto? Ya te digo, ¿eh? Porque desde la última vez que voy a aparecer a Chano desde la sombra, tengo un miedo de echar a correr cada vez que voy solo. Es verdad. No explicaremos los motivos porque se asustó. Es que eres muy feo. Amorillo, bueno, queríamos decir en común... Sí, lo decimos. Sí, totalmente. Que esperamos que cierta pareja que se reconcilie, de verdad. Se reconcilie, se reconcilie. Que se quieren mucho, pero bueno, cosas que pasan, pues... Y tú, terminate. Y luego yo quería comentar lo que pasó con Rai, con Rai y la jefa de Rock Band, que ahí en el estudio del terror... Hubo tema ahí, hubo tema, hubo tema. Con la noche se fue de las manos. Lo que pasa es que Chano tiene celos. Lo digo en bajito para que él no lo oiga y solo lo oigáis los de... Tengo celos de Rai, o sea... De Rai, de Rai. Claro, porque... No quisiera estar con Rai. Chano, te has cortado la melena más de lo normal este año. ¿Has perdido fuerza como Sansón? En la absoluta, para pasarme un poco más pijo como Adri, para estar un poco más a la altura este año. Pero qué va, qué va. Como dijo Casar, el león indomable sigue fiel. No pasa nada, como dijo Casar hace años. Así que no, no, no. Adri no puede corroborar perfectamente que sigo al pie del cañón sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que se ha vuelto un poco más sensible, ¿sabes? Ahora en vez de escuchar el Deep Metal este que escuchaba, o New Metal, no sé cómo se llama esto. Yo qué sé, el Black Metal o las cosas estas que escuchaba él, ahora escucha NSYNC. Yo te voy a amar. También escucha... ¿Qué es eso de NSYNC? Sí, ahora está el tonto. El que ahí me saca de danza Q duro y me pierdo ya. ¡Escucha o no, Mark! Es verdad. No puedo negar nada. Chano no puede perder su fuerza, es algo inherente a la persona, ¿sabes? Inherente. Inherente, qué cool, ¿eh? Te lo has inventado, ¿no? Que no. Que te lo juro. Resiste. Claro, tío. Inherente, inherente. Inherente, ¿no? Inherente. Inherente, ¿no? Ha quedado claro. Ni idea. No me darás ni idea. ¿Cuál es vuestra opinión acerca de nuestra revista? ¿Os pedimos originalidad? Pues como dijimos en la entrevista escrita, es una revista muy interesante y muy inteligente. Porque sabes acá a las personas que de verdad les importa encima y que encima quiere ver. O sea, nos falta Ray, hay que dar un recordatorio. Pero... ¿Cuántos años seguidos llevamos saliendo? Siempre, Ray, forever ¿Cuántos años seguidos llevamos saliendo? Cuatro con esto Que es más cansino que el chorizo, tío Te repites, pesado Tú que tienes extra uno con Sara Tú tienes uno conmigo y una con Sara Con tus dos amores No, la verdad es que Es que Zimadania Ahí junto con su director Sois Muy Muy buena gente y tal No me mires así, Pablo No, la verdad es que Estamos haciendo esto porque está el jefe delante Que si no, no estaríamos diciendo esto Es un proyecto muy interesante Una cosa que ayuda mucho a Zimadania Para que la gente sepa cómo funciona un poco Porque normalmente tú te quedas Nosotros sobre todo Nos quedamos un poco más apartados cada uno en su zona Y siempre es interesante Siempre es interesante No se puede decir algo, ¿eh? Nuestras zonas son muy amplias Voy a pedir por favor seriedad en esta entrevista Ya que habláis tanto de cómo somos nosotros Seriedad, chicos, por favor Mira, yo voy a decir lo siguiente ¿Sois A los nudos? Espera que se fue el jefe Se fue el jefe, vale Lo que te iba diciendo es Toma, toma, agarra tú Es muy interesante porque nosotros que estamos un poco perdidos Y estamos un poco más a otras cosas Pues siempre te interesa saber también Las cosillas que van pasando A todos Entonces Viene bien Y sobre todo Jesús y Miguel también, joder Que ellos Trabajan mucho y nunca están ahí, ¿sabes? No lo pueden disfrutar Como lo podemos disfrutar otros Y, joder, eso Bueno Este lo omites, ¿no? ¿Lo se puede cortar? No Bueno, se verá Pues, jolín, que tal ¿Me entiendes? Que no pueden Está re ahí Un momentito Sigue hablando Pasa Yo sigo hablando Entonces Que esto Son los años de experiencia Que esto es Eso Muy importante Y que Y que córtame la mitad de todo lo que he dicho Porque como lo vea mi madre Me va a decir Chico, que yo no te enseñé Estoy orgulloso No, no, no En la vida lo ha estado No, no, no Ni la suya La Baigorri todavía a día de hoy Le está pegando patas No, patas no Cabezazos al cabecero a la cama Diciendo ¿Pero qué hice? ¿Qué hice con esto? Mi madre Porque no se puede aportar los 21 A ver, ¿viene Rayo o no viene? Porque yo paso ya No digas cosas de aborto Coño Ni tú palabrotas Leches Muy bien, muy bien No digas Cosas de aborto Merengue, merengue Yo qué sé Oye, para subir aquí Por un rato largo En el Facebook O sea Por favor Lo que os pido es que Cortar Y nada de tomar falsas Sobre todo sus partes O sea Lo que ha hablado Que Esa queda dejarla Perdón Me está derrumbando aquí Que Ray para la entrevista No viene Pero para rumbar la cabeza Habla mucho ¿Qué está derrumbando? No tengo ni Algo de jefe de área Uy Eso seguro que es para no Vamos a alargar un poco más esto No pasa nada Que lo hacéis muy bien Y que ojalá que sigáis así Además Lo del vídeo Es un pedazo de invento Pero entrevistar a otros Que me da más la pena Que Bueno, poco a poco Bueno, muchas gracias Venga, hasta luego, ¿eh? Un saludo de mi familia No, no, no Una cosa Mamá Mamá Te quiero No, no cortes Si cortas Te corto la mano Vamos a dejar aquí Una cosa clara Pablo, ven aquí Director de Cimadania Desde hace tres años Un tío Cinco Pues cinco Cinco años Hace que es director de Cimadania Pablo Tú que Tanto que preguntas ¿Qué opinamos de la De la esta De la revista? ¿Qué opinas tú de nosotros? Pues yo al contrario Que vosotros Hablo bien siempre ¡Qué mentira! Y no Y no Yo delante y detrás No como vosotros Falsos Que sois unos falsos Son grandes personas Grandes amigos Y lo demuestran siempre Delante y detrás de la cámara Es verdad Bueno, nos despedimos ya Con la fantástica entrevista De Lili Y con ellos que también son fantásticos Chano Y Adri Vecino Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!